Monseñor Silvio Báez Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66, les saluda Marli Balmaceda. Y es Liz Villachica, Noel Pérez Miranda da inicio con las principales noticias de este lunes 8 de mayo del 2023. Estas imágenes retratan la alegría de la familia Mendoza Pozo. No estaban juntos desde hace 684 días debido al encarcelamiento arbitrario al que sometió el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a Miguel Mendoza, cronista deportivo, ahora escarcelado político, desterrado y declarado apátrida por la misma dictadura que lo persigue por ser crítico a su administración. Tras ser enviado a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, el martirio continuó para Mendoza. Seguía sin poder estar junto a su esposa, la periodista Marli Imposo, y su hija de 8 años, Alejandra. Mendoza había sido encarcelado desde el 21 de junio de 2021. Su niña se pronunció a través de dibujos y cartas rogando que la dejaran ver a su padre en prisión. En año y medio solo pudo verlo cuatro veces. Finalmente, ayer 7 de mayo, el milagro se logró. Aplicando al parol humanitario y luego de recibir la aprobación, Margin y Alejandra por fin llegaron a Miami, donde las esperaba Miguel, cargado de globos, chocolates y flores. Este abrazo eternizó el momento de la reunificación familiar. Emocionado después de tener a Margin y a Alejandra desde ayer ya aquí. Ellas vinieron a través del parol humanitario. Me conseguí un amigo que nos sirvió de patrocinador. Él hizo las gestiones desde hace dos meses. Estábamos angustiados porque ahí en Nicaragua les entregaron los pasaportes a ambas. Que era el dilema que teníamos que si iban a darnos esos documentos tan importantes o si teníamos que esperar. Pues ahora, en ese momento lo tuvimos. Empezamos el trámite del parol humanitario y aquí la tenemos. Imagínate, vi tantas, vi pocas veces a Margin con esto de las visitas familiares en el chipote. A mi hija solo cuatro veces me dieron la oportunidad de verla por primera vez en año y medio. Ella sufrió muchísimo. Todos son testigos de las cartas y los dibujos que me mandaba queriendo que me las entregaran. No se podía. Son dos mujeres valientes que me siento orgulloso de ellas. Y ahora aquí a empezar una nueva vida con ellas ya juntos. A buscar trabajo, a continuar en lo que he hecho. Y feliz de la vida. Una gran bendición. Para Roger Martínez, psicólogo clínico de profesión y también excarcelado político de Ortega, el hecho de volver a compartir un espacio como familia o sentirse libres permitirá a la familia de Mendoza avanzar a paso firme, aunque reconoce que será un proceso a mediano plazo. Bueno, el reencuentro familiar después de un periodo prolongado de separación, en este caso de Miguel, con su hija menor de edad, puede ser beneficioso ciertamente para la formación y la salud mental de ella. Así como la relación con su mamá, pues también, y restos de miembros de la familia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el tiempo y la intensidad de la separación, sobre todo que vimos que ella dibujaba y escribía cartas para su papá, obviamente afecta la manera en que ella lidia con la situación. Precisamente entonces, en el caso de la hija de Miguel Mendoza, es posible que haya experimentado una serie de secuelas emocionales y psicológicas debido a la separación prolongada con su papá. Algunas de estas secuelas podrían incluir ansiedad, depresión, miedo al abandono, problemas de sueño, dificultad para concentrarse y, en algunos casos, se da también un comportamiento desafiante. Obviamente que el reencuentro familiar puede ayudar a la hija a sentirse mucho más segura, así como a restablecer la conexión emocional con su padre. Sin embargo, también puede llevarle algún tiempo el que se adapte a la nueva situación, porque recordé que también ha cambiado de país y a su papá no lo ha visto por bastante tiempo. Entonces, le podría tomar un proceso, obviamente es un proceso, le podría tomar algún tiempo volverse a sentir cómoda y segura en presencia de su papá, después de tanto tiempo y, sobre todo, en una nueva situación de país. En sus redes sociales, Mendoza recordó la valentía de Martin, mientras él estuvo encarcelado. Remarcó que en la dirección de auxilio judicial, conocida como el nuevo chipote, policías la humillaron y, hasta algunas ocasiones, la obligaron a quitarse la ropa y hacer sentadillas, y que, pese a todo, nunca lo abandonó. Además, agradeció la oportunidad que da la administración de Joe Biden para unificar a las familias por la vía legal. Hace tres meses estaba en el chipote y el futuro de nosotros era oscuro, ahora estoy en libertad, alejado del resto de mi familia, pero aquí con Margie y con Alejandra, que me hacen tan feliz. Por supuesto, para nosotros es una gran bendición y creemos que detrás de todo esto ha estado la mano de Dios. Y también agradecido con el gobierno de Estados Unidos, en primer lugar porque a este gobierno le debemos nuestra liberación, los 222, el 9 de febrero. Y a este gobierno se le debe también el establecer el parol humanitario, que no solamente para nosotros, sino que han sido miles y miles de nicaragüenses beneficiados, que ahora tienen un mejor futuro, tienen la oportunidad de trabajar, no se tome el riesgo de perder la vida viniéndose de manera ilegal. Y todo esto solo tiene de parte de nosotros un mayúsculo agradecimiento para el gobierno que está detrás de la presión que se ejerce sobre la dictadura. El cronista deportivo insistió en que como familia empezarán de nuevo, pero con la frente en alto, por haber hecho lo que pudimos por los derechos y la libertad de expresión. Algún día la demencial dictadura y todos sus secuaces la van a pagar, sentenció. La parroquia Nuestra Señora del Lago, en Chicago, Estados Unidos, se tiñó de los colores azul y blanco de la bandera de Nicaragua. En esa parroquia, el domingo, Monseñor Silvio José Baez, obispo auxiliar de Managua en el exilio, celebró una eucaristía junto a la comunidad de Nicas, que arropó a su pastor y demandó libertad y democracia para su país. El jerarca, durante la homilía del quinto domingo de Pascua, dijo que los tiranos, en referencia a Daniel Ortega y Rosario Murillo, no han podido someter la grandeza, la dignidad y el espíritu indomable del pueblo de Nicaragua. El obispo aprovechó su prédica para exaltar la resistencia ciudadana en medio de la opresión que padece el país desde el 2018. Aún en medio de la opresión y la crueldad a que sigue sometido nuestro pueblo, éste ha demostrado su grandeza y su dignidad, su espíritu indomable y su vocación de libertad y de justicia. Los tiranos no han podido someter a nuestro pueblo, un pueblo recio, noble, valiente y creyente, que sigue resistiendo, soñando y luchando. Son también un signo de Dios en nuestra historia las innumerables víctimas de la represión, los presos políticos, los exiliados, los perseguidos. Entre esta larga historia de víctimas, no podemos no recordar a nuestro amado hermano, Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de Matagalpa, testigo del Evangelio y profeta de Dios, injustamente ultrajado y encarcelado, por quien hoy elevamos nuestra oración al Señor y exigimos su liberación inmediata, aun cuando estamos seguros de que esto ocurrirá muy pronto. Los nicaragüenses recibieron con júbilo el mensaje del obispo, recalcando y secundando la idea que la unidad y la organización son la clave para lograr un cambio para la nación. Tenemos la oportunidad de estar aquí, clamando, clamando por que Nicaragua sea libre, estamos en la lucha, seguimos en la lucha. Los que tenemos la oportunidad de estar aquí hay que hacerlo, hay que hacerlo porque esto solamente Dios nos puede dar la fuerza. Y esperamos que ese sacrificio que estamos haciendo, lo hacemos de todo corazón para que nuestra tierra pueda ser la tierra que soñamos. El obispo aprovechó su tribuna para denunciar la persecución que sufre la Iglesia Católica de Nicaragua por denunciar las violaciones a los derechos humanos, pero enfatizó que ninguna represalia frenará la voz profética de la institución religiosa. Según el informe, Nicaragua una iglesia perseguida. En cinco años la iglesia ha sido víctima de 529 ataques desde el 2018, entre los que cuentan profanaciones, golpizas, campañas de desprestigio y hasta el encierro arbitrario del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. La historia de Nicaragua en estos últimos cinco años tampoco se comprende sin la presencia y la misión de la Iglesia, que sigue siendo calumniada, perseguida y ultrajada solamente por ser fiel a la misión que ha recibido de Jesús, por ser testigo de la verdad de Dios y denunciar la mentira y la injusticia y defender a las víctimas y la dignidad de las personas. La Iglesia conserva como un tesoro en su corazón las palabras de Jesús que hemos escuchado hoy. No se turbe su corazón, no pierdan la calma, confíen en Dios y confíen también en mí. La Iglesia no se cansará de vivir animada por estas palabras y de anunciarlas y compartirlas a todos para dar fortaleza y mantener viva la esperanza. Nuestros factores nicaragüenses han sufrido y como podemos tocar en el chipote con los padres, fue un momento de comunión con ellos muy sobrecogedora, muy importante. Podemos ver en carne propia el sufrimiento nuestro y el sufrimiento de ellos. Y esto es la barbarie que está cometiendo Daniel Ortega. Los pastores del pueblo no pueden quedar solos. Tenemos nosotros que apoyar para que salgan todos y se acabe la persecución de iglesia que también es otra. Monseñor Báez, durante la crisis sociopolítica de 2018, fue atacado por las turbas orteguistas en la Basílica Menor de San Sebastián, en Carazo, cuando fue parte de una delegación de sacerdotes que junto al entonces nuncio apostólico Gualdemar Somertag acudió al llamado de auxilio de un grupo de jóvenes paramédicos que se refugiaron en el templo religioso tras la denominada Operación Limpieza, que consistía en el levantamiento por las balas de los tranques. Sus homilías critican a los gobernantes y defienden al pueblo nicaragüense. Esto lo ha llevado a ser blanco de ataques de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Le han montado campañas de desprestigio, memes, videos manipulados, incluso recolectaron firmas para pedir al Papa Francisco que lo removiera de su cargo. ¿A qué mujer no le ha pasado que al buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro y se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado, confesó Shakira en su discurso de 5 minutos con 18 segundos al recibir el galardón de manos de Maluma como la mujer del año de la revista Billboard. La barranquillera fue ovacionada por el público al instar a las mujeres a ser fieles a sí mismas y reconoció que la música se convirtió en su refugio en el último año, su terapia para sanar. En su emotivo discurso de agradecimiento, la artista colombiana que radica ahora en Miami desde hace un poco más de un mes, no desperdició la oportunidad para lanzarle un dardo a Gerard Piqué, el exfutbolista que fue su pareja durante 12 años. «Llega un momento en la vida que toda mujer, en la que una ya no depende de alguien para quererse o aceptarse tal cual es, la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo, cuando el deseo de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas», dijo con la voz entrecortada. Shakira alabó la fortaleza, la valentía y la independencia que han ganado las mujeres y señaló que este debía ser el año de las mujeres. A la ceremonia, la colombiana se presentó con un ajustadísimo vestido de color negro, palabra de honor y con detalle de transparencia en la falda. Usó el cabello suelto y un maquillaje sobrio. Mientras, los éxitos que aluden a Piqué siguen batiendo récords y generando mayor popularidad para una de las artistas latinas más importantes de todos los tiempos. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La ceremonia de ordenación sacerdotal del diácono nicaragüense y ex reo político de la dictadura Ortega Murillo, Raúl Antonio Vega, fue aplazada por falta de elementos necesarios que a la larga harían inválida esa ordenación. La diócesis de Pensacola, en Tallahassee, Estados Unidos, emitió un comunicado a través de su sitio web en el que deja claro que el diácono Vega aún no será ordenado sacerdote. El informe señala que debido a la solemnidad del ministerial del sacerdocio, es absolutamente vital asegurarse que todo esté en orden antes de proceder con una ordenación que en primera instancia estaba programada para el próximo 12 de mayo. Para el periodista Israel González Espinosa, especialista en periodismo religioso, este cambio no debe preocupar, pues generalmente se realizan para corroborar que se cumplan todos los requisitos de formación antes de convertirse en sacerdote. Recordemos que los seminaristas, diosesanos o religiosos, tienen una formación continuada de varios años. En el caso de Nicaragua puede llegar hasta 8 o 9 años. entre la formación de filosofía, teología y el trabajo de campo, el trabajo pastoral, ¿no? En este particular, al llegar a este diácono a la zona de Estados Unidos, al llegar a Estados Unidos, lo que hace es incorporarse a esta diócesis, pero claro, dentro de esa diócesis existen unas reglas, un reglamento, ¿no? Y dentro de ese reglamento seguramente habrá que ver si tiene todos los estudios hechos, si no los tiene hechos y sobre todo también la adaptación al entorno pastoral donde está, porque no es lo mismo hacer pastoral en la zona de la diócesis de Matagalpa que hacerlo en Estados Unidos. Hay otros focos de atención pastoral y también, evidentemente, el tema psicológico de este sacerdote es importante hacerlo ver. Ha vivido varios meses en una situación límite para cualquier persona y yo creo que ha sido una decisión sabia la de retrasar un poco esta ordenación sacerdotal simple y sencillamente porque hay unos criterios pastorales que se tienen que cumplir y en eso pues están los estudios que los mencionaba antes, pero también el equilibrio emocional que debe tener una persona porque un sacerdote está en permanente interacción con su peligresía, con los creyentes. La Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses Ajén y la Unidad Juvenil Estudiantil presentaron Abril Llama de Libertad, un libro de recopilación de poemas, relatos, canciones y artículos de opinión enmarcados en la rebelión de abril de 2018. Indican que el objetivo del proyecto es reivindicar la memoria desde el arte para no olvidar y no repetir las acciones represivas ejecutadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Abril Llama de Libertad es un libro de memoria histórica que busca recopilar elementos artísticos de la juventud nicaragüense en ese proceso de ir reestructurando la memoria histórica. Es un esfuerzo en conjunto de la Unidad Juvenil y Estudiantil y la Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses Ajén para demostrar la capacidad de las juventudes en articular en elementos esenciales como este la construcción de un libro que va recapitulando y que va demostrando que la juventud está dispuesta a construir memoria y desde esos elementos innovadores como es el arte. El mensaje político es que los jóvenes nos estamos articulando nos estamos uniendo y le estamos diciendo a la ciudadanía nicaragüense si hay esperanza y hay formas de seguir demostrándole al régimen que por más que trate de mandar mensajes narrativos que no van contra la que ocurrió en abril del 2018 abril del 2018 vive está presente y es esa llama que busca el cambio y transformación política en Nicaragua. El Tribunal de Apelaciones de Managua rechazó el recurso que interpuso la defensa del opositor y ahora preso político Baker Enrique Ferretti Hernández de 22 años condenado a 15 años de prisión por el asesinato del niño Taylor Lorío Navarrete una de las víctimas de la represión durante las protestas sociales en 2018 con ello los magistrados ratificaron la sentencia impuesta el 20 de diciembre de 2022 el padre del menor de un año Nelson Lorío Sandoval calificó de injusta y arbitraria la sentencia en contra de Ferretti afirmando que la que debería de pagar la condena es la vicedictadora de Nicaragua Rosario Murillo una condena que no debería pagar él debería pagar uno uno de los que mandó a dar la orden del vamos con todos que en este caso sería la pareja presidencial uno de los dos que pues la referencia del vamos con todos vendría siendo la Rosario Murillo y es la que debería estar pagando por este crimen y por muchos otros pues en este sentido sabemos que la justicia la justicia está secuestrada en Nicaragua la justicia pues prácticamente no existe en Nicaragua la justicia la imparten desde el Carmen a Dazo si sos de opinar diferente al gobierno obviamente te vas a meter algún problema y desde que yo conozco a este muchacho sé que es un es un como te diría yo es un opositor porque pues estuvimos codo a codo en las trincheras ahí en las Américas 1 él es de Biautria en todo el sector de la Primera de Mayo de Lopoli conocía muchísima gente entre ellos él que día y noche pues pasamos ahí cuidando nuestras trincheras hasta que salió el maquiavélico plan vamos con todo aquí termine el episodio de este lunes recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulos66.com también pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter Artículo 66 Nica hasta la próxima